Tras la gestión del gobernador Mauricio Vila Duzal ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, personal del Insabi hizo entrega de los fármacos a personal de epidemiología de la Secretaría de Salud de Yucatán. En ese sentido, el gobernador afirmó que se continuarán con las gestiones que se iniciaron desde hace un mes que comenzó el desabasto, y aseguró que su administración seguirá trabajando para que se regularicen las entregas a la brevedad posible. Por su parte, el titular de la Secretaría de Salud, Mauricio Saurí Vivas, explicó que por instrucciones de Vila Duzal, se estuvo gestionando en forma puntual ante el Instituto de Salud para el Bienestar del gobierno federal, los fármacos que permitirán dar continuidad en los procesos de atención a los pacientes que son tratados en el área de oncología pediátrica del Hospital General Dr. Agustín Orán. Cabe mencionar que el sábado pasado, durante la visita que hizo el estado, el jefe del Ejecutivo Federal, Vila Duzal, les comentó del desabasto que existía en estos medicamentos que debe proveer la Secretaría Federal de Salud, por lo que de inmediato llegaron a territorio estatal. Con información de David Matías, reportó para Eclipse Televisión. Convierte tu computadora en una extensión de tu televisión. Grupo Eclipse.mx El poder de la comunicación en tus manos.